Cuidado Agus Como tarda esta mierda Tardan un monton los haches en explotar Agus Es una locura loco Y ahora explotan al momento loco Silencio 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 No estoy explicando los pochos Nobley 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 Gente 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 Más, 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 más Lo que les hice tú Y así es como se pierde todo el loot Amigos y amigas así es como se pierde Efectivamente todo el loot después de estar Una hora y media trabajando así es como Se pierde absolutamente todo Lo tengo Está vivo no nos habrá matado Ahí viene, viene Ahí viene, viene ¡Dominado! Cuidado, cuidado No, no No, no Me comprometo Como vea el segundo día o el tercer día Que la peña muy buena Que tenga muchas horas Por ejemplo StarRise Vaya muy por delante de los demás Yo me los voy a cargar Os lo digo ya Ven a por mi chocas, ven a por mi Según me ha dicho la organización Se la ha baneado por Abusón Su grupo Su grupo ha tirado 80 o 90 satchels En solamente las primeras horas del satchel Y ellos nos vendieron la moto de Ey, somos dos tíos de 5000 y 2000 horas Pero no vamos a abusar de nadie Los tíos llevan 100 kills 100 kills y 80 satchels O sea, lo que no puedes hacer es engañarnos Yo lo he intentado salvar porque a mi Marky me cae bien y creo que es buen chaval El problema es que Hay veces que se pasa muchísimo con la gente Pero muchísimo, joder Y no lo podemos permitir Es que es una putada De verdad, yo os prometo que soy muy permisivo Pero colega, es que hay gente que Le das la mano y coge el brazo, tío Y te lleva a ninguna Efectivamente, vale Pues necesito tu ayuda a 6x0 Bueno, no, yo solo vengo a entregar pizzas Ven, 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 pues toma A ver Cuidado, cuidado ¿Quién es? ¿Quién es? Le he matado, le he matado, le he matado ¡No! ¡No! Era mi amigo Pero si me ha disparado Ya, es que se le va de las manos ¡Qué! ¡¿QUÉ?! 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 ¡¿QUÉ MENTIRA?! A ver, pero dejad de tocar la recicladora ¡Cara huevos! No, no, no Las pipes podéis reciclarlas Ahora que tenemos una pila en casa Vale, he matado a alguien ¿Te has cargado a tu, te has cargado a tu moderadora? Sí Joder, tío Vaya tiro le he pegado a mi moderadora, tío ¡Qué pena! ¿Quién se ha llevado el agua? He fumado a Ruki, provecita Paella Que se jodas Algo habrá hecho Este es tu ídolo El mío, no Ruki Me dice ¡Mi jefe me ha matado! Joder, mi jefe Y yo Y me he dicho Ya veréis en extremo Me ha amenazado Ah, porque allí es admin Claro No, no No, no Sí, es una gran ex-moderadora, la verdad Tío Tío, una cosa, tío Es que estoy bugeado Que no me dejas salir, tío Dame con la antorcha o algo Que no me dejas salir Dale espacio, a ver No puedo No le hemos ganado una fight a ningún equipo, tío Me diría que es una puta locura Que es perder absolutamente todo Es todo el progreso Que llevas aquí picando una hora Para absolutamente nada Me triggeré a que flipas 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 Me intenta matar Os paré Detrás, al cabrón Ay, que desucarada La madre que me parió No me sale el pitorrito, tío De verdad, loco No tengo más misiles Si no me los cagaba no parecía que nos íbamos, pero volvemos a controlar ese es el puente que estábamos buscando me cago en tu puta madre rata casi le doy con la piedra en la noche no veo nada, te lo juro que yo me puedo chocar con un tío este es como si he imantado me cago en mi puta madre coche, coche, escúchame en arbusto, en arbusto revivo, revivo, revivo me cago en mi ves tío, te mato a ti hermano déjame ya en paz por dios tío que agobio que me está dando ya hasta asco cago en dios tío, de verdad me he imantado de verdad, ¿por qué no me puede matar otra persona tío? ¿pero por qué no me puede matar otra persona? no me puede matar Godofredo tío no me puede marcar Focus no me puede matar Auronplay ay ay olo, olo, o красito olo, 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 olo... amigo car si eres tan valiente Si eres tan valiente Disparale a Carolina si te atreves Disparale a Carolina si te atreves No me lo puedo creer Lo que has hecho ahorita Me... La pones aquí Y pones... Ya he puesto la chata Pero a Lesbic no deberíamos gastar tanto dinero Ya has venido y ya estamos gastando dinero Ah que la pierdo Que la pierdo Que la pierdo Tú eres tonto Que la pierdo es un normal Me cago Pero ahora ya sabes hacerla Pero ahora ya puedes catearla Pero era morada Si tenía varias Si tenía varias Era morada Me cago en la leche bendita Hola Gente Al de la izquierda Al de la izquierda Claro Vale, vale, vale Al serpías Por otro, por otro Venga Por otro culo Manzana en la mano Que no sé si se ve Pero te juro que la tengo Yo es que voy a mala fe ¿Qué? El cerdo este de los cojones Me va a matar el hijo puta Pero ¿Por qué no le estoy dando? Pero ¿Por qué no le estoy dando a la mierda? La está atravesando Yo voy Justo hasta ahora Normalmente tengo un sacrificio humano Entonces uno de ustedes dos No va a poderse ir de aquí Llévate la guitarra Y no mires No mires No mires No mires Esto lo necesita Nefa Vegetta se lo lleva Eso no sé qué es Vegetta se lo lleva Listo Oh, eso es azufre, ¿no? Esto es azufre Esto es verde Esto lo necesita Nefa Vegetta se lo lleva Así soy Humilde Ah, se coge así ¿Cómo consigo eso? Está increíble Muy buenas, aventurero Hola, corazón ¿Cómo estás? Voy cantando canciones por el mundo Bien, corazón Toma, corazón Chupar a los corazones Aquí no hay amor En este juego Polla Gigi, gracias Me quería ir a mi casa ¿No serás de Argentina? Bro, de verdad Bro, de verdad Bro De verdad ¡Soy Hijas de puta! Amílcar, si cae en rojo Te la come ¡Ay, sí! ¡Qué rico, ¿no? ¡Ay, sí! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡Mampono! Bueno, Pantel, sacate los pantalones Yo, mi compañero Blanc ¿Dónde murió? Tenía todo el luz de nuestra casa Vegetta ¡Que sigue vivo! Todo el luz de nuestra casa ¿Pero todo? Bueno ¿Ves? Nos estamos mudando Ah, ostras Tenías un montón de cosas Sí, sí, sí Es que nos estamos Nos estamos mudando Vegetta Sí ¿Sabes? ¿Sabes?